Música Soy Alex Mendoza y soy Profoto Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos, como les dije la vez pasada, vamos a continuar con las preguntas que se quedaron pendientes en el video anterior de preguntas y respuestas. Este video de preguntas y respuestas es el tercero y quiero tratar de ver si terminamos de sacar las preguntas que quedaron pendientes. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Líderes, por la verdad, dice a esa abertura tan grande, pienso que se refiere a 1.8, ¿usas enfoque automático? La verdad es que sí, a esa apertura uso enfoque automático, lo uso de manera puntual. Esto quiere decir que coloco el punto exacto a donde quiero enfocar. En este caso, a lo mejor enfocaría aquí. Aquí colocaría el punto de enfoque para que el enfoque quede exacto y no tener que mover, no tener que hacer un paneo en la cámara a la hora de componer la imagen. Tengo el punto de enfoque, lo dejo fijo y ahí mismo hago la fotografía. Trato de ser muy, muy cuidadoso con el enfoque porque precisamente a 1.8 el enfoque es pequeñísimo. Dice Misael Ramos, buen día Alex, he visto tu trabajo y me ha gustado mucho cómo trabajas y la calidad de tu trabajo. Me fascina la fotografía, pero solo tengo una cámara T1i. Entonces quiero saber qué equipos me recomiendas para comprar para empezar. Es decir, qué tipo de flash y accesorios necesarios para empezar, pero para obtener buenas fotografías y que mi trabajo salga bien. ¿Me podrás decir tipos de equipos económicos comprar para empezar? Mira, la verdad es que esta es una pregunta, vaya, que se puede extender tan grande como el universo. El equipo que hay actualmente es enorme. Hay muchísima oferta de productos y hay equipos mucho, muy baratos que te vendrían muy bien. Yo lo que te recomiendo es buscar un equipo modesto que sean flashes económicos. Puede ser John 1.560, versiones 1, 2, 3 o 4, que es un flash completamente manual. Es un flash de aproximadamente 70 dólares, muy, muy económico, que te vendría muy bien para el trabajo que tú quieres hacer. Buscarías también a lo mejor un radio. Si usas, si buscas el flash 560, versión 4, ese flash ya viene con el radio integrado. Entonces solamente comprarías el radio disparador, que vendría siendo el 603, versión 2 y ya solamente buscarías un difusor. El difusor más barato ahorita que hay es la sombrilla, la sombrilla traslúcida sobre todo y obviamente una stand para colocarla. Profoto puedes checar en profoto.com.mx. Ellos te venden kits básicos para strobist, donde te venden ya el stand, el flash, la sombrilla, el radio, etc. Y son equipos buenos que te van a sacar la chamba y que no vas a gastar mucho. Vale la pena investigar, vale la pena llamar a los chicos de Profoto y que ellos te orienten qué equipos tienen económicos que son buenos y que te van a sacar buena chamba. Siguiente pregunta de Johan Mora. ¿Qué buen trabajo hermano? Una consulta a tus clientes o tus modelos. ¿Te exiquen esos retoques en PS o es algo de personal? ¿Has tenido algún inconveniente con eso? Mira, la verdad es que si tú muestras un tipo de trabajo, la gente te va a buscar por ese tipo de trabajo. Entonces pues es lo que hago yo, ¿no? Enseño mi trabajo tal y como les digo y los clientes me dan muchísima libertad para hacer las fotografías de ellos. La verdad es que nunca he tenido ningún problema por el retoque que yo hago las imágenes. Han quedado muy contentos mis clientes porque es precisamente eso lo que ellos buscan. DJ Malik o DJ Malik dice, hola, ¿qué tal? Me gustó la técnica que usas para tus fotos, que era preguntarte a qué potencia tienen los tres flash que usas y si fuiste cambiando. Muchas gracias, saludos desde el DF. En cuanto a la potencia de los tres flashes, él se refiere a este video donde trabajamos, donde poníamos tres flashes y la potencia que usé en estos flashes era realmente baja. Me parece que estuvo oscilando entre un octavo a un medio y precisamente usé los tres flashes para no tener que usar un flash a máxima potencia y poder hacer fotografías más rápidas. Sí, la potencia la fui variando durante la sesión dependiendo de las condiciones de luz en la que estábamos. Al final, donde estábamos trabajando en el atardecer, ahí estábamos trabajando con una potencia de flash demasiado baja. Se me hace que era más baja incluso que uno sobre 16. Pues la potencia de flash sí va variando. Raúl El Farola dice, hola, Alex, buenas. Te escribo desde Madrid, España. Ayer por casualidad encontré tu canal y la verdad es que es una maravilla. Hay muchos tutoriales por la red, pero en castellano y buenos no tanto. Muchas gracias por el cumplido. Quería hacerte una pregunta sobre unos disparadores Godox y en breve voy a recibir dos unidades Godox BIM V860C. Funcionan de manera autónoma en los disparadores CELS2 y el X1C. ¿Qué diferencia entre ellos? ¿Es el X1C la evolución del CELS2? ¿Puedo con cualquiera de ellos sincronizar alta velocidad sin receptores? Muchas gracias por adelantado y por compartir con los demás todo lo que sabes. Mira, la diferencia entre el CELS2 y el X1C es que el CELS2 únicamente te permite sincronización de alta velocidad. El X1C te permite tanto alta velocidad como disparar en TTL. Ustedes han visto en mis videos, yo jamás uso TTL. Entonces no es una ventaja para mí. Vaya, que yo en vez de comprar el B860C, yo compro el B850 que es alta velocidad sin el TTL y obviamente más económico que el 860 porque el 860 ya viene con TTL. Pero hablando en cuanto a los radios, esa es la diferencia sobre todo que el CELS2 es solamente alta velocidad y el X1C es alta velocidad y sincronización TTL. Tengo entendido que el 1C te permite cambiar la potencia también del flash desde el mismo transmisor. Pero ojo que en ambos necesitas tener el transmisor en la cámara y el receptor en el flash. No se vale nada más tener el transmisor. Alberto Ávila dice, en tus videos puedes poner la potencia del flash que le pones a tus fotografías. Un buen comentario. La verdad es que es engorroso porque estoy variando mucho la potencia de los flashes en las tomas. Pero siempre en los últimos videos estoy tratando de platicarles cómo llegué a la exposición y qué potencia fue la que puse en los flashes para que ustedes puedan tener una base. Vaya, que no es una receta, pero les puede ayudar de base para sacar a ustedes su propia exposición. Jesús de la Rosa dice, saludos. ¿Cómo pasas de Lightroom a Photoshop? Cuando yo trabajo en Lightroom, a la hora que voy a trabajar en Photoshop, yo hago una exportación del JPG en la máxima calidad, con el perfil de color más amplio que hay ahorita que es el Profoto, al final de las opciones de exportación te pregunta qué quieres hacer con el archivo a exportar. Ahí le ponemos que lo abra en Adobe Photoshop y una vez que exportas ese archivo JPG, te lo va a abrir en Photoshop. Tienes que tener cuidado de en la parte de arriba poner el archivo que estás exportando, lo agrega a tu catálogo para que los cambios que hagas en Photoshop se reflejen en Lightroom. Espero que se entienda, si no, ya más adelante voy a ver si puedo hacerles unos videos con varios parámetros de exportación, tanto para Facebook como para Photoshop. Dice JBMG17. Hola, estuve viendo tus videos y me encontré con que tienes el objetivo Sigma 17 50mm f2.8. Y bueno, yo estoy pensando en adquirirlo, pero los reviews que he visto no son muy buenos, por lo que quería consultarte sobre tu experiencia de uso con este lente. Saludos. Este es un lente muy, muy bueno, vale la pena el dinero que gastas por él. Es un lente que tiene muy buena nitidez, es un lente muy luminoso. El único pero que yo lo he encontrado en mi lente es que las gomas no son de tan buena calidad como en otros lentes. En cuanto a lo demás, en cuanto a cristales, en cuanto a construcción, no tengo ninguna pega que ponerle. Es un lente muy bueno. Y si no te alcanza para comprar el 1750 de Canon, pues el 1750 de Sigma es una excelente opción. Yo lo veo todavía un poco mejor este de Sigma que la versión igual de Tamron. Siguiente comentario de Ricardo Lozano dice Buen día Alex, antes que nada, felicitarte por tu labor didáctica. Pues aclaras y ayudas a difundir técnicas y conocimientos fotográficos. Alex, si trabajo en HSS con Yongnuo 622, un flash 568 como luz principal, pero mi otro flash es un 562, ¿puedo usar este flash como luz de relleno? Bueno, ¿podría este flash trabajar en modo slave o ambos flashes pueden sincronizarse a altas velocidades? Muchas gracias de antemano. Pues la verdad es de que el flash 562 no sincroniza a alta velocidad. Lo puedes usar perfectamente como flash de relleno, pero siempre y cuando no sobrepasas la máxima velocidad de sincronización de tu cámara. Si lo que tú quieres hacer es HSS o sincronización de alta velocidad, el flash 560 no te funciona porque no tiene esa capacidad. Entonces, la luz que ese flash pueda darle a tu modelo en la fotografía no la vas a ver si estás trabajando en alta velocidad. Solamente vas a ver la luz del 568, que es efectivamente si es un flash que trabaja a alta velocidad. Alejandro Román dice ¿En 1.8 no pierdes nitidez? Sí, la verdad es que sí se pierde nitidez, pero como explicaba ya en un comentario de este mismo video, creo que es el primero. Tienes que ser muy cuidadoso a la hora de enfocar para que tu campo de enfoque sea el adecuado que puedas tener el enfoque justo donde tú lo estás buscando. Otra pregunta más de Alejandro Román dice Genio, muy buen video. Máteme mi duda para disparar con flash externo. ¿El exposímetro de la cámara debe quedar en medio? ¿Por qué he disparado con mala exposición y con flash y las fotos salen bien? Perdón por mi ignorancia, gracias. Mira, la verdad es de que el exposímetro de la cámara, si lo pones en medio, ese solamente te funciona para exponer al fondo. Lo que iluminas con flash, eso puede estar en otra exposición totalmente diferente a la del fondo. En realidad no, no necesitas que tu exposímetro esté exactamente a la mitad, siempre y cuando sea lo que buscas tú. Tú quieres un fondo con mucha luz, tu exposímetro tienes que cargarlo más hacia el lado positivo. O si buscas un fondo muy oscuro para resaltar a tu modelo, el exposímetro lo cargarías a los valores negativos o lo subexpondrías. Y la exposición correcta y la exposición que vale sobre tu modelo es la cantidad de luz que tú le pones a tu chica. Ahí es donde está la clave. Vamos con la siguiente de Abraham Ruiz. Dice, hola Alex, como siempre excelentes tutoriales, tengo una pregunta. Hice una sesión de fotos con una chica en exterior usando un softbox de 60 por 90. A la sombra usando balance de blancos 560 mil Kelvin. Y noté que el lado que ilumina el flash a la chica y donde no incide el flash, un poco cálida. Espero que me puedas ayudar a resolver este detalle. Gracias. Saludos desde Dadas, Texas. Mira, la sombra y la luz del flash son balances de blancos totalmente diferentes. La luz del flash generalmente viene balanceada en los tonos medios o tonos luz de día, que sería alrededor de 5400 a 5600 grados Kelvin. Casi generalmente se queda en los 5600 porque es más frío. Entonces, si tú tienes la luz del flash y balanceas a la sombra, la luz del flash obviamente se va a tornar azul. Lo que tienes que hacer es ver cuál balance de blancos es el que buscas y puedes poner a lo mejor un gel de color en el flash para equilibrar con la luz ambiente de la sombra o hacer efectos creativos con esas dos diferencias de temperatura. Dice José Miguel Baños Uribe. Hola Alex, ¿recomendarías un Godox B850 para sesiones en ocasiones de día? Perfectamente. El Godox B850 es un flash que tiene buena potencia. Te va a funcionar muy bien para trabajar en el día. Es un flash que además, por tener una batería de litio, recicla muy rápido. Entonces te va a dar un buen ritmo de fotos. Siempre y cuando procures no extender demasiado ese ritmo, sino lo que va a pasar es que lo vas a sobrecalentar. La verdad es que a mí nunca me ha pasado que se sobrecalienten, pero sí debes de tener esa precaución. Otra pregunta más de él mismo, José Miguel Baños Uribe dice, ¿enfocas y reencuadras o dónde pones el punto de enfoque y disparas? Precisamente esta pregunta fue la primerita que respondí en el video a otro usuario. Entonces, sí, la verdad es de que enfoco aquí o aquí o aquí o aquí o aquí, dependiendo de dónde quiero el enfoque. Muevo mi punto de enfoque a esos puntos para no tener que estar moviendo la cámara. No uso el del centro, sino busco el que se acerca más al punto de enfoque que estoy buscando. Otra pregunta, hola, para empezar con un Bodys 7200, ¿cuál lente me recomiendas? ¿35, 50, 85? Gracias. Mira, la verdad es de que no me gusta recomendar lentes específicamente. En este caso sé como, ¿cuál es mi mejor lente? Porque es como estar diciendo, ¿cuáles zapatos son los mejores para mí? O yo decirte, estos zapatos son los que tú tienes que usar. En realidad, eso es una cosa muy, muy, muy personal. A cada persona le ajusta mejor un lente que otro. Yo lo que te recomiendo es que experimentes con los tres, de ser posible, y veas cuál es el lente que mejor se adapta a tu manera de fotografiar. Una cosa que puedes hacer es, si tienes un lente de kit, que generalmente es un 18-55, vas a ver que ahí tienes la focal 35 y tienes la focal 50. fija la focal en ese, fija el anillo de zoom en esa focal, fíjala la que tú quieras usar primero, la 35, digamos, y experimenta en una sesión únicamente usando esa focal. Después cámbialo a la focal 50 y experimenta y ve qué focal te funciona mejor, qué focal es la que te da mejor tu estilo de fotografía. Si tienes un 85 y lo puedes experimentar con él o alguien te lo puede prestar para que trabajes con él, úsalo y vas a ver que es una focal totalmente diferente. Entonces, no hay manera de que yo te diga, la focal 35 es la mejor para esa cámara. ¿Por qué? Porque no es cierto. Es la focal que mejor se debe adaptar a ti. Entonces, mucha gente trabaja muy bien con zoom, otra gente trabaja perfectamente con 35 milímetros, otra gente lo hace únicamente con 85, pero eso es dependiendo de los gustos de cada quien. Muy bien, amigos, pues hasta aquí con este video. Llegamos al final. Parece que las preguntas ya no quedaban tantas. Nos fuimos rápido. Espero seguir recibiendo sus preguntas para próximos videos. Y ahora lo que quiero hacer es invitarlos a mis talleres que estoy realizando en próximas fechas. El primero que tengo, el más cercano, es aquí en mi ciudad. Es los días 7, 8 y 9 de febrero. Es un taller que se va a realizar en tres días. El primer día vamos a estar viendo fotografía boudoir desde la concepción del trabajo con los clientes, el trabajo con la modelo, la iluminación, las poses y los ambientes para realizar este tipo de fotografía. El segundo día es un taller de iluminación. Ese día vamos a trabajar con todo lo referente a la luz, modificadores, calidad, cantidad, iluminación en interiores, iluminación en exteriores, práctica con modelos en ambas situaciones. Y vamos a tener también por ahí una práctica nocturna para hacer fotografía de noche. Y el tercer día vamos a trabajar con flujo de trabajo, todo lo que es Lightroom, Photoshop y manejo de archivos. Cómo hacer los respaldos, cómo trabajar, cómo revelar en Lightroom, cómo exportar a los diferentes medios y cómo exportar para trabajar en Photoshop y cómo trabajar las imágenes dentro de Photoshop para lograr efectos creativos y algunos ajustes más finos a nuestras imágenes. Entonces, bueno, pues son tres días en los que vamos a trabajar intensamente. Vamos a tener jornadas a lo mejor pesadas, pero que quiero que aprendan muchísimo. Voy a compartir al 100% con todos ustedes. Estos talleres los pueden inscribirse ya sea por día o pueden agarrar un paquete de los tres días y tener todo el paquete completo y obviamente tener un mejor precio por ser el paquete completo. Aquí en la descripción les dejo la información para que se suscriban a los talleres, para que pidan información. Sin más, pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.